Después que los abogados de Joe Carollo dijeron que le está sufriendo síntomas de asma, tampoco vino a la corte hoy, pero sí llegó una ex empleada de su oficina que viajó desde su nuevo hogar en Texas para testificar que Carollo la obligó a acusar a dos empleados de alto rango de hostigamiento sexual. Es un día bello en Miami, afirmó Bill Fuller al salir de la corte después de escuchar el testimonio de hoy en el juicio por la demanda que el empresario y su socio Martín Pinilla presentaron contra el comisionado Joe Carollo por abuso de poder y violar sus derechos constitucionales. Taña Quintana, que vemos aquí con su madre y su abogado, le dijo al jurado que Joe Carollo la intimidó y la obligó a acusar a Steven Miró, empleado de la oficina del comisionado, de hacer avances sexuales inapropiados hacia ella. Quintana tenía 20 años de edad cuando comenzó a trabajar como recepcionista del comisionado en el 2019. Dijo que fue su primer trabajo y que su tío es cuñado de la esposa de Carollo. Miró, afirmado que el comisionado lo despidió una semana después que él le reportara a las autoridades que Carollo presuntamente violó las leyes de financiamiento de campaña para ayudar a Alex Díaz de la Portilla en su elección al usar fondos públicos para pagar por una fiesta con paella para los votantes. Miró testificó en el juicio el viernes pasado y le dijo al jurado que él presentó una demanda contra la ciudad por haber sido despedido indebidamente. La defensa de Carollo le preguntó si no era verdad que había sido despedido por hostigamiento sexual. Él afirmó que no. Entonces, los abogados de los demandantes pidieron que el juez permitiera el testimonio de Taña Quintana, ya que los abogados de Carollo habían traído el tema a relucir. La joven testificó que ella le habló a un panel de la ciudad sobre la supuesta conducta inapropiada de Miró, pero un año después, al ser interrogada por la demanda legal de Miró, dijo que había mentido bajo la presión de Carollo. Además, Taña le dijo al jurado que un día su tía la llevó a su casa y le dijo que dejara su teléfono en el auto y que la esperaban Carollo, su esposa y su tío, y que en sus palabras la atacaron y le dijeron que tenía que decir lo mismo sobre Richard Bloom, el ex jefe de la policía de Doral, que trabajó poco más de un año como jefe de despacho de Carollo. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Carollo le preguntaron que si había mentido anteriormente bajo juramento, porque el jurado debería creerle hoy. Ella afirmó que lo hizo bajo presión de Carollo y para no causar problemas en su familia. Steven Miró, por su parte, aceptó un acuerdo con la ciudad que le pagó 120 mil dólares por despido inapropiado.